Le han dicho verdades a medias, Day Vásquez responde al abogado de Nicolás Petro quien asegura que Fiscalía construyó un caso mediático. Day Vásquez sostiene que pruebas hay suficientes. Después de acudir a varios recursos jurídicos como interponer un conflicto de competencias que negó la Corte Suprema, por fin le llegó la hora a Nicolás Petro para enfrentar por segunda vez a la justicia. Este jueves 11 de enero el hijo del presidente Gustavo Petro se sienta cara a cara con el fiscal Mario Burgos, quien lidera la investigación y acusará al exdiputado del Atlántico Poblado de activos y enriquecimiento inícito. Diego Nao, abogado de Nicolás Petro, aseguró que tiene como demostrar la inocencia de su cliente, tanto que repetirá la frase enunciada en la imputación de cargos. Se declara inocente. Prestos a acudir presencialmente con mi defendido, vamos a esperar a que la fiscalía presente el material probatorio que ha estado ofreciendo. Esas pruebas contundentes de las que hablan y nosotros sobre ellas, por supuesto, edificaremos la estrategia de defensa apoyada en las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de mi cliente", dijo el abogado de Nao en medio de la diligencia que se adelanta en Barranquilla. La defensa de Nicolás Petro acusó a la fiscalía de construir un caso mediático y advirtió que acudirán a tribunales nacionales e internacionales. Como abogado defensor de Nicolás Petro Burgos, en su oportunidad, presentarán las equivocaciones cometidas por la fiscalía en su afán de construir un caso mediático. Ya la Corte Suprema de Justicia, al resolver sobre la competencia territorial, reconoció que la defensa jurídica no puede ser objeto de intimidaciones y amenazas por el cumplimiento de su labor, aseguró Nao por medio de la red social X en medio de la audiencia. Ya agregó, la defensa tiene los argumentos y pruebas para que la justicia, en un debate serio y ponderado, reconozca que contra Nicolás Petro se actuó con ligereza jurídica y exceso. Quejan sin piso legal cualquier acusación en su contra. Ante ello, Day Vásquez, expareja de Nicolás, respondió a uno de los trinos del abogado de Nao. Pruebas hay suficientes. Parece que le han dicho verdades a media. Fueron las contundentes palabras de Vásquez. Parece que le han dicho verdades a media. Fueron las contundentes palabras de Vásquez, quien firmó un acuerdo de colaboración con la fiscalía y ha entregado pruebas que dejan mal parado a Nicolás Petro, como los chats de su celular. Previamente Day aprovechó para lanzar algunas pullas. Aunque en esta oportunidad no respondió a ningún trino, la despareja de Petro Burgos escribió en medio de la diligencia, venga y yo le reseteo la cabeza. Lo que podría ser un claro mensaje a la defensa, que insistentemente asegura que el caso contra Nicolás fue armado con ligereza jurídica. Es una nueva maniobra de la defensa. Los abogados de Nicolás radicarán ante los juzgados de Barranquilla una nulidad en el proceso por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Para los abogados del exdiputado por el Atlántico, existen irregularidades en el procedimiento de captura que básicamente afectan el curso del proceso, pues fue justamente con esa detención que arrancaron el resto de tapas en el expediente que tiene. Alijo del presidente a las puertas de un juicio y una condena de unos 15 años. Ante esta maniobra, la Procuraduría se opuso a la nulidad presentada por los apoderados y aseguró que no hay vulneración del debido proceso. Al respecto, la Ivásquez trinó y sostuvo que siempre tuvimos todas las garantías, nunca cenó de gostar con nuestros abogados.